Muchas gracias a Soy 2 Records Como decía la neta, con las botas puestas Esto se hace con acciones Así como él Un aplauso para Eduard Y hasta ahora estamos empezando Se viene una gonorrea del toque Todos a soltármelo por ahora Esto le da el título a la banda Tumulario No comenzar el reino No hay boca con ventas No hay más allá de la No hay que verlo 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 Yeah Yeah Si me me cifres que a su pueblo Por cabeza Soy Dios Si vivo la banda Se le quitar Y la misma paz Se esperan y cantan En los segundos Que ¡Bien! ¡Bien! Yeah Los primeros El monumento 생각을 Evita nuestra total Especial Los mercados los cares el animal Todos losados en Austin Van a consumar Ya es duro Miya es tuyda Los padres busca más fuerte Toma la luz Foc apostle y sus palabras Ese FROM Quintana la traidad Y nos групп он La princesa, y te das sin piedad Y en el colegio, la verdad es que no te interesa Y te da la vida Mira, 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 mira Salgo, ayúdame sin coberta Y no estará Y no estará Y no estará Y no estará Yüreo ¡Lo peoplesó! ¡Lo tangés! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!